Hola, soy Gret Marí Colón y me encuentro con el superastro boricua Ricky Martin. A ver, cuéntame cómo fue ese reencuentro con Draco en el escenario como solista. Bueno, fantástico porque estamos hablando de más de una década que no habíamos estado en el escenario. Obviamente, pues todo el mundo lo sabe, en el estudio sí, pero fue bien especial. Yo creo que él está en un momento fantástico de su vida. A ver, ¿y qué nos puedes adelantar del performance que vamos a estar viendo? No, no se puede adelantar mucho. Pero solo un poquito. No, pues yo creo, mira, yo creo que es un momento, es el momento de Draco, un momento donde él, pues, regala, ¿no? Le regala al público sus emociones por su música, por su composición, por sus arreglos. Y es muy íntimo, espectacular así. Yo creo que es más, es un momento del mundo de la música, pues, donde él y yo nos juntamos y, obviamente... Sin duda nadie se lo va a perder. Bueno, yo sí que lo voy a vivir al máximo porque es un momento, verdad, bien especial para mi vida en lo personal. ¿Ya tienes listo la vestimenta? ¿Estás listo para mañana? Sí, sí, claro que sí, pero va a ser muy tranquilo, no creas que va a ser muy... Antes de que te vayas, antes de que te vayas, yo guardé la compostura, me comporté muy profesional, pero ahora sí, ¿me puedo desmayar? No te desmayes porque imagínate... Agárrame, agárrame. Busca el Rescue, el Rescue 911. Éxito. Un beso. Bye, bye, bye.